El 19 de julio se reunieron en las oficinas de Pichetto que tiene en Paraná 776 cerca del Congreso Pichetto, el juez Bonadio, el radicado Ernesto Sáenz y el perseguidor de opositores y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales Dos días después, Diego Cabot, el periodista de la Nación, dice que fue llamado por Bonadio y Stornelli Para decirle vamos para adelante y vamos con el operativo Una semana después de eso, a las 4 de la mañana, metieron preso a 16 personas Y se acusó, entre otros, a Cristina Fernández como jefa de una asesión ilícita ¿Cuál es la lectura que se hace? Bueno, que Pichetto estuvo atrás de todo eso Que Pichetto formó parte de todo eso El gobierno está en peligro, no hay un gobierno en la historia de la Argentina ni del mundo que haya soportado un default Hoy, recordamos como empezamos, subieron muchísimo los precios de los seguros de default